...dicen que debemos ir a matar o a morir... ...y los que lo dicen madre, y los que lo dicen madre... ...los están matando a ti... ...soldado así yo no quiero... ...soldado yo... ...soldado contra mi hermano... ...soldado no... ...contra el tirano y sus leyes... ...yo mi corazón pondría... ...para que volviera el aire... ...para que volviera el aire por tu casa y por la mía... ...soldado así yo sería... ...soldado así... ...soldado junto a mi hermano... ...soldado así... ...contra las detenciones arbitrarias... ...contra la represión judicial... ...por la conquista de nuestros derechos... ...por el derecho a la libertad de opinión... ...de manifestación... ...de participación en las actividades sociales... ...por la libertad... ...de todos los que son activistas sociales... ...y se ven sometidos a presión por la... ...Ley Morbata... ...en solidaridad... ...con San Rafael... Yo, Martí, el Peñado Alfonso. Si te finen mis conquistas en tu rojo de tracción me ponen rojo en sus listas y candila tu apresión. Creerle que va en serio y un santo en la institución sobre mi viejo al salón, trabajo o educación. Yo también me llamo Alfonso. Si la versión de un madero es dos pies de diversión siendo yo al descubierto y al tapado y a traición. Si va a la mensajero en lugar de alumbrador me confundan mis derechos de prensa y malos dolor. Yo también me llamo Alfonso. Yo también me llamo Alfonso. Si hay personas sin tocables y yo estoy sin protección si las tasas judiciales me dejan sin defensión. Si los derechos se pondrán y ganar mejor postrón y el pobre indesculable siendo largo el temor. Yo también me llamo Alfonso. Yo también me llamo Alfonso. 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 Nosotros, una madre que también le ha dado la vida y la utopía a su hijo. Ella es Elena, la madre de Alfa. Bueno, los dedos por los ojos. Muchas gracias. Felicitar a la plataforma El Alfa por este acto fundamentalmente reivindicativo y de homenaje a los cinco jóvenes fusilados en el año 75. Y, bueno, después de felicitarles, me parece muy importante esto que está sucediendo hoy, aunque nunca, nunca les han dejado de recordar, año tras año, y nunca han dejado de luchar por que sea justicia y reparación y se sepa la verdad. Y ahora, deciros que nunca, nunca, en este país se ha dejado de torturar, de perseguir, de criminalizar, de encarcelar y de asesinar a los luchadores antifascistas. Quiero recordar y hacer una mención especial, son muchos, son 460, casi 500, los luchadores antifascistas asesinados después del año 75 con total impunidad. Se me vienen a la cabeza muchos, pero el último, Jimmy, se me viene a la cabeza Aitor Sabaleta, se me viene a la cabeza Aitor Sabaleta, se me viene a la cabeza Mariluz Najera, se me viene a la cabeza Yolanda González, y, por supuesto, se me viene a la cabeza, el antifascista Vallecano, amigo e hijo de la presidenta honorífica de la Asociación Madres contra la Represión, Carlos Palomino. No me puedo extender más, pero las Madres contra la Represión en estos últimos años somos testigos directos de la impunidad con la que actúan los cuerpos policiales, y la policía y la impunidad con la que actúa la justicia en este país. En sus procedimientos, tanto en las comisarías como dentro de los juzgados. Y ahora, y siempre, y para ellos, y para los que vienen los nuevos luchadores antifascistas, exigimos verdad, justicia y reparación. Y ya terminar, con un saludo, hemos estado esta mañana visitando en la prisión de Soto del Real a Alfon, y nos ha dicho, saludos revolucionarios y antifascistas. ¡Viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Viva la lucha! 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 en las calles es donde tenemos que estar son muchas las formas de intentar cambiar esta sociedad y de luchar por ello quien va a intervenir ahora lo ha hecho de dos maneras muy distintas a través de un conjunto PANC y siendo abogado con todos vosotros y vosotras sindicación de edad vaya papelón bueno, teóricamente yo estoy aquí porque soy uno de los abogados de los cientos de abogados que hay ahora mismo en el Estado Español defendiendo la actual disidencia política sería uno de los herederos de los primeros que han hablado hoy aquí Juan Aguirre Belite de Lugo los abogados que protagonizaron la defensa en aquellos juicios hoy defendemos otra disidencia una disidencia que también está siendo reprimida la disidencia pacífica que por luchar por la reivindicación de los derechos que están en la propia constitución está igualmente reprimida en un Estado formalmente democrático pero con tintes claramente para evitarlos solo vivimos una vez y merece la pena que dedicamos nuestra vida a ser mejores personas y a luchar por un mundo que sea cada vez más justo tenemos la obligación de sacar lo mejor de nosotros mismos en estos dos aspectos que podemos hacer ante las situaciones de injusticia podemos hacer dos cosas por un lado podemos reprimir nuestra conciencia y actuar según lo que el poder espera de nosotros sería actuar conforme al pensamiento único y tenemos otra alternativa que es actuar conforme a nuestra conciencia llegando incluso a desobedecer determinadas leyes y en su caso ejercitar el derecho de resistencia sería ejercitar la libertad de pensamiento para ello hay que superar dos escollos uno es llamado la depresión colectiva ese discurso que viene del poder de total para qué no hay nada que hacer esto está cada vez peor no hay nada siempre hay injusticia siempre ha habido pobres y ricos es el discurso de la muerte en vida el segundo escollos es el miedo el miedo es lo más manipulable que existe manipula nuestros miedos nuestros miedos mandamos nosotros y debemos transformar el miedo en prudencia organización apoyo mutuo y crecimiento colectivo estas cinco personas ejercitaron su libertad de pensamiento ejercieron el derecho de resistencia y se convirtieron en radicales y antisistema el derecho de resistencia es consustancial del ser humano desde que está sobre la tierra en todas las épocas todos los pueblos que existen se han rebelado contra el tirano cuando se han convocado sus derechos fundamentales la propia declaración universal de derechos humanos del año 48 lo reconoce en su preámbulo dice literalmente se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el ser humano no sea compelido no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión está reconocido por las propias Naciones Unidas ¿por qué entonces este derecho a la rebelión derecho a la resistencia no extra en nuestro discurso político actual ¿por qué se omite en los discursos parlamentarios incluso? hoy es un derecho poco imaginable es poco imaginable porque el poder político aparece claramente fragmentado no hay un tirano contra el que luchar no luchamos contra Franco ¿quién es el culpable de la opresión? ahora mismo la policía los militares los banqueros el rey la Merkel el FMI ¿quién tiene la culpa? la sociedad también está siendo también es fragmentada hay amplios sectores sociales que impactados por el miedo no pretenden ningún cambio prefieren que las cosas estén como estén no sea que vayamos a peor y después claramente estamos en un estado formalmente democrático no es fácil acreditar el derecho de rebelión ante un estado que tiene una división de poderes que hay un sistema de elecciones y una representatividad ahora bien que el derecho a resistencia sea poco imaginable no significa que sea menos razonable actualmente en la política con mayúsculas la política macroeconómica la realiza gente a la que no votamos gente que está en entes supranacionales el FMI Banco Mundial Banco Central Europeo y son los que dictan la política económica de nuestros países los que están obligando a los recortes sociales los que están expulsando a mucha gente de sus viviendas están recortando la sanidad la educación son los culpables de que haya 6 millones de personas sin trabajo en este país que el 60% de la juventud de la juventud más preparada que hemos tenido nunca esté sin trabajo el Estado al mismo tiempo no respeta el ejercicio de derechos fundamentales crea una normativa destinada a restringirlos el derecho de reunión de manifestación la libertad de expresión el derecho al ejercicio de la vida política se limita a votar se identifica debate social con desorden público se criminaliza los movimientos sociales salir a la calle incluso a reivindicar aquello que reconoce la propia constitución implica un claro riesgo de ser multado detenido o golpeado estamos en un país donde cerca de 2 millones de hogares formados por personas excluidas socialmente en los que no entra ni un euro en el que un tercio de los niños de este país vive en riesgo de pobreza o de exclusión social decenas de personas se han suicidado por la mal llamada crisis económica en los últimos años algunos de ellos que estaban a punto de ser desahuciados o tras su desahucio estas personas son los fusilamientos del sistema en el siglo XXI el día de hoy debe de ser también un homenaje a todos ellos ante esta situación de injusticia actuemos como actuaron los cinco no diría homenajeados recordados recordar es volver a que pasen con nuestro corazón actuemos como ellos ejercitemos el legítimo derecho de resistencia que en modo alguno debe de ser ni estratégica ni a mi juicio éticamente armado hagamos del miedo nuestro aliado actuemos con libertad de pensamiento seamos radicales seamos antisistema luchemos por un mundo más justo con la cabeza con el corazón con pasión y con ternura dentro y fuera de las instituciones otro mundo es posible muchas gracias aplausos tengo noticias noticias para ti camarada noticias que te alegrarán noticias que sé las esperas y no te van a sorprender la lucha continúa han parado las fábricas han sonado nuevos disparos han caído nuevos asesinos tengo noticias para ti camarada noticias que te alegrarán noticias que sé las esperas y no te van a sorprender tu sangre heroica ha sido fértil y nuevos camaradas puños cerrados y decisión de lucha han levantado tu bandera en sus bocas está tu nombre en sus manos una pistola tengo noticias para ti Daniel mi camarada gracias no recuerdo en qué fecha entonces él le signa en Madrid a Marco Almes y por lo que luego he sabido le llevaría el papel de Marco Almes y de Magda Duranís y cuando le requiere el juez militar para que designe un abogado que le defienda en el tema de aquí de San Sebastián me designa a mí entonces yo cuando voy yo puedo verle porque yo acredito en la prisión voy con un certificado del juez militar de San Sebastián de que sea algo suyo en la causa de aquí en la cárcel de Barcelona entre Chiqui y yo había bueno era un cristal pero en el centro había un pequeño una pequeña ventanita que no tenía no tenía puerta de cierre o sea que era un espacio abierto pequeño detrás de Chiqui había una puerta que tenía en el centro de la puerta había un cristal entonces había sucedido presiones que estaba paseando y de vez en cuando miraba arrancó una hoja que estaba en blanco que solo ponía el prólogo el pastor Goli y él iba escribiendo lo que pensaba para 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 Oscar cada vez que yo que aparecía este yo le voy a hacer una sella para que para para que no 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 me diga abrazo y cuando habéis aparecido la de otra señal para que siga escribiendo pienso que lo más urgente en mi caso ya iban estar dos algodos con él cuando lo fusilasen lo más urgente en mi caso era hacer llegar estos capi dentro poco chiquitaremos por por Zarao mejor tú chiquitica tú chiquitiras yo no recuerdo que expresión tiso pero debieron tener que que iban a matar ese abogado que trabaja más joven que ellos que trabaja en el despacho de más promes y más donosti me llama ya te digo llama al aeropuerto porque sabe que estoy en el aeropuerto para irme a Donosti me llama de tu despacho de tu despacho de Donosti que te reclaman urgentemente el juzgo militar de Madrid sin decir para qué lógicamente chiquit le van a pues se ve que ya han aprochado y todo esto en vez de ir pasando consejo de ministros pena de muerte por pena de muerte han pasado todo el stock a la vez llegó al cuartel en el que está el juzgo militar están esperando en la cárcel de Carabanchel llegó Vladimir Vladimir ha reído por un par de funcionarios no de miro estás inductado en respuesta suya a quienes van a no sé mejor matar o asesinar la noche de la mañana yo con el cabo vine a a Donosti y ese mismo día ya por la tarde recibí yo la llamada telefónica de Miquel Paredes que me comentó muy entero él muy entero se notaba que tenía una carga emocional fuertísima pero muy entero me comentó pues como había matado a su hermano Donosti igual que el resto de Ustari ardía el problema es un problema de correlación de fuerzas es decir conseguir que haya una correlación de fuerzas que permita derogar la ley de amnistía y sacar una ley que quede efecto retroactivo a los delitos de genocidio y les humanidad etcétera fue abogado de Vladimir Fernández que fue condenado a muerte él se salvó está aquí hoy esta noche con nosotros me ha emocionado mucho después de tantos años no le veía desde el principio de los años 80 a Miguel Castells y lo primero que quería era expresar mi agradecimiento en mi nombre y en el nombre de los compañeros que sobreviven de aquel consejo de guerra a todos nuestros abogados defensores y a todos aquellos abogados que actuaron en estos juicios es reiterar ese agradecimiento por su valentía por haber asumido aquello a pesar de que algunos tenían sus diferencias ideológicas y por lo que les supuso depresión de amenazas a muchos también de impedimentos en años posteriores de su carrera profesional aunque han pasado 40 años para mí esos hechos están muy vivos y muy cercanos es como si hubieran pasado hace unos pocos meses en 1975 eran estos últimos fusilamientos y hacía sólo 39 años desde que aquel grupo de generales sublevados iniciaron una guerra civil que dio un primer baño de sangre y docenas de miles de fusilados en los años siguientes incluso en la época que se ha llamado más blanda del franquismo en los años 60 todavía en 1963 fusilan a Julián Grimao en 1964 fusilan a los fenotistas delgado y Granados y posteriormente en 1974 en 1974 en 1974 a Puchantín hace 40 años en 1975 para muchas personas para miles de familiares y de compañeros de esos fusilados de esos asesinados todavía estaban esos hechos muy cercanos y posiblemente los veían como yo con una cercanía como de hace meses hace 40 años a estas horas ya habían sacado a tres de nuestros compañeros nos fueron sacando desde las celdas de castigo donde estábamos nos fueron sacando de uno en uno debieron de empezar como a las 6 de la tarde y terminaron fui el último creo que entre las 10 10 y media el último que sacaron a unos para comunicarles que al día siguiente iban a ser fusilados y a los otros tres a Manolo Cañaveras a Manuel Blanco Chivite y a mí para comunicarnos que nos habían conjuntado solo solo conocí personalmente a José Humberto Baena porque ni llegué a ver en prisión a José Luis ni a Ramón precisamente por esas condiciones de aislamiento que estábamos nunca llegamos a coincidir tengo muy vivo el recuerdo de Baena primero en el momento en que nos comunican tras el juicio que estamos condenados a muerte terminó el juicio eran primeras horas de la tarde y nos meten en un furgón policial totalmente cerrado solamente entraba la luz por la puerta delantera esposados los tres y también con dos policías a cada extremo esposados nos meten allí a esperar a que se nos comunique cuál ha sido el resultado del consejo de guerra se acercaron nuestros tres abogados y habló Castells nos dijo bueno ya lo esperaríais que os han condenado a muerte esa fue esto es no tuvimos ni la ocasión de hablar con ellos allí dentro del furgón esa es la forma en que nos lo comunican y de allí a Carabancher a esas celdas aquellas celdas muchos de vosotros de los que estáis aquí las habéis conocido y sabéis perfectamente aquello era peor que las celdas de la dirección general de seguridad era un método de destruir a las personas allí nos llevan y al día siguiente nos dicen que podemos salir al patio 20 minutos nos sacan a los tres pero nos advierten si hablamos entre nosotros se terminó el paseo iremos para adentro y no volveremos a tener paseo nos dicen que comencemos a andar teníamos que ir a 30 metros o 40 unos de otros y lo único que podíamos hacer era dar vueltas al patio al patio de la sexta galería de la prisión aquello lo recuerdo y Manolo lo recuerda también como algo siniestro era el mismo patio donde habíamos estado en los días anteriores conviviendo con nuestros compañeros empezamos a girar y al igual que yo fue un momento que se nos hizo difícil y duro pero de repente desde una, dos, tres celdas empezaron a silbar la internacional y continuó una otra los funcionarios mirando diciendo dando órdenes para que subieran a callarlos esa que ya es aquella pero en un minuto eran todas las celdas aquello retumbaba y de verdad que en ese momento ese aspecto siniestro se borró cambió todo eso es algo que recuerdo con efección esa es la imagen que guardo que recuerdo de José Humberto Baena paseando muy delgado su frágil figura es el recuerdo que tengo que tengo de él hace hace años estuve también fue a principios de los 80 en el cementerio de Zarau donde está enterrado en Chiqui y quiero recordar una frase que hay escrita en su lápida funeraria y dice han querido parar el viento con las balas ese viento que fue entiendo yo la lucha del pueblo contra el fascismo tiene que continuar tiene que continuar esa lucha no se entiende un acto de homenaje solamente visto desde el recuerdo tiene que ser también visto desde la lucha de la contingencia de la contingencia de la contingencia de las A continuación van a leer una nota de Gerardo Viada, abogado de Ramón García Sanz, quien lo va a hacer es un actor, Ángel Ruiz, que ha querido hacerlo expresamente en nombre propio y en nombre de la Unión de Actores. Buenas noches. Este es el mensaje que nos envía Gerardo Viada, que fue co-defensor de Ramón García Sanz y mantuvo correspondencia con su hermano Santiago García Sanz hasta que éste también murió, la única familia que tenía. El mensaje dice lo siguiente. Cuando vi el nombre de Pablo Mayoral en mi correo electrónico, di un respingo. La verdad es que han pasado 40 años desde aquel horror, pero tengo que reconocer que no he podido superarlo. Y confieso que hasta hace muy poco no era capaz de escuchar la canción entera de Aute al Alba sin tener que quitarla. Hasta que un día comprendí que era necesario rescatar la memoria y luchar por conseguir que se haga justicia, aunque sea tarde. Esa justicia nunca ha llegado. Nunca se ha reparado aquel crimen, ni siquiera con la ley de memoria histórica. Hace pocos años solicité en nombre de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, la indemnización que le correspondía en virtud de la ley 52 barra 2007, y le fue denegada fundamentando esa resolución en la sentencia dictada del Consejo de Guerra, cuando precisamente el artículo 3 de la ley establece en favor de quienes sufrieron violencia durante la dictadura, las medidas de reparación y expresamente declara ilegítimos aquellos tribunales o consejos de guerra por vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El juicio que dio lugar a la sentencia del 18 de septiembre de 1975, por la que ejecutaron a Luis Sánchez Bravo, a Ramón García Sanz y a Humberto Baena, fue un simulaco siniestro en el que no estuvieron asistidos por abogados. Los letrados que asumimos su defensa fuimos sucesivamente expulsados del Consejo de Guerra y suplantados por la intervención en el juicio de oficiales del Ejército sin conocimientos jurídicos y que nunca antes se habían entrevistado con los acusados ni habían siquiera dado lectura a las actuaciones procesales. La sentencia que les condenó no pudo ser recurrida por la sencilla razón de que no admitía recurso alguno. Aquel régimen sangriento no se conformó con torturar, con cercenar las posibilidades de defensa y condenar a muerte a aquellos cinco jóvenes, sino que quiso añadir más dolor y sufrimiento, no permitiéndonos ni siquiera acompañarles en la última noche con la excusa de que nos habían relevado de la defensa. Después, al alba del 27 de septiembre de 1975, escuchamos los disparos desde la distancia en Hoyo de Manzanares. Para que estos hechos no caigan en el olvido y nunca puedan repetirse y para tratar que alguna vez se les haga justicia, quiero expresamente sumarme a este acto público de memoria y homenaje y disculpad mi ausencia por encontrarme de viaje en estos momentos. Un abrazo a todas las familias y a todos los asistentes. Gerardo Viada. A todos vosotros ahora, Pablo Mayoral, a quien el fiscal militar también pidió la palabra. Bueno, buenas noches. Cuarenta años en que nos condenaron un régimen ilegítimo, unos tribunales ilegítimos, con unas declaraciones ilegítimas, unas declaraciones hechas por la policía. Pues bien, cuarenta años hoy nos siguen recordando aquellas declaraciones y nos siguen condenando. Y nosotros reclamamos y pedimos precisamente la investigación de todos los vericuetos de aquella dictadura, de todos los vericuetos de aquellos consejos de guerra, de quiénes fueron, de cuánto cobraron, de qué hicieron, quiénes fueron los voluntarios, dónde están, cómo están los voluntarios y dónde están que mataron a nuestros camaradas. Eso es lo que estamos pidiendo hoy, cuarenta años después. De aquellos momentos, lo que uno recuerda es la gran movilización que hubo tanto en España como todos los españoles que estaban emigrados en Europa. Millón y medio que se lanzaron a las calles para intentar parar las penas de muerte. Que se lanzaron a las calles en toda Europa, en París, en Roma, en Londres, en Berlín, en todas las ciudades europeas. En todos los sitios donde había un antifascista hubo una movilización. Aquellos hechos fueron el catalizador de toda una respuesta antifranquista. El franco asesino resonaba en todos los sitios y eso es lo que hoy muchos se niegan a reconocer. Eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Y nada más, quería recordar que en aquellos momentos en que... Nosotros estábamos en la tarde de que a nuestros compañeros, a nuestros camaradas, los detenían por decenas, por centenas, que éramos primera página de todos los periódicos, nuestros camaradas y nuestros compañeros siguieron luchando. En aquel verano del 65, es decir, pese a la represión, pese a la dureza de toda la represión, siguieron luchando. Cinco de ellos fueron procesados en el segundo consejo de guerra. A dos de ellos, como ya habéis escuchado esta noche, los fusilaron. A José Luis Sánchez Bravo, 21 años, estudiante. A Ramón García Sán, 28 años, soldador y huérfano. Y después, los otros tres compañeros también murieron jóvenes. Es decir, Manuel Canaveras de Gracia, 21 años, estudiante. Murió con 42 años en 1997. Su viuda y su hijo están aquí hoy con nosotros. A Merecesur, Daz Capenelas, 20 años, estudiante. murió con 52 años en 2007. El lunes, celebramos un homenaje en Valencia, donde voy a asistir. Y Concha Tristán López, 21 años, enfermera, también murió con 55 años en el año 2009. Hoy, su hija, que nació en la cárcel, está aquí con nosotros y con ella, su hermana. A todos ellos, a todos vosotros, muchas gracias. vamos justísimos de tiempo, pero, como sabéis, este es un acto de recuerdo, pero también de esperanza, la esperanza de esa lucha que tiene que continuar. Y para eso, os queremos convocar, desde aquí, a los actos que tenemos mañana en el Cementerio Civil de Madrid, acto de homenaje ante la tumba de Ramón García Sanz, a las 12. Lo han organizado diversas organizaciones. En el Centro Cultural Nicolás Salmerón, habrá un acto de recuerdo para el pase del documental Septiembre del 75, organizado por la Asamblea Popular de Prosperidad. Y como ya se ha comentado antes, vamos ya, el Jaque al Rey, manifestación de nuevo, que se lanza con ese Jaque al Rey a la una en la Puerta del Sol. Irá hasta la Plaza de Oriente. Y luego, organiza la Coordinadora 25S. Este es un acto que ya está llegando a su fin. Es un acto que ha supuesto el esfuerzo de muchas personas organizándolo. Y que ha tenido un coste. Ese coste se va a financiar con la venta de todo lo que podéis encontrar ahí fuera. Os pedimos, por favor, vuestro abrazo solidario apoyándonos en eso también. Y ahora, con todos vosotros, Suburbano. aplausos 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 Más de saber, su excelencia, que la cosa está jodida Que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia Ante esa triste evidencia, reniego de más allá Y me lanzo al abordaje, cagando en su excelencia En su excelencia y de paso me cago en su beneficio En su carácter felicio y en el vino de su paz En el juez y en su justicia, por no ser ciega ni duerta Y dejar la puerta abierta al pobre y su abriría Y si le duele sacaron, me cisco en la una santa Porque con la muerte achata, al que no come en su plato Y encima el malo existía, más malos tiene bendijo Dándole en casa y como dijo, dentro de su sacristía Y también hay para el rey de este imperio sacrosato Por ser el rey de despacho, aunque es el chobo fue Si es más cruel, la pena rodea Si es más falso, relitario Si es más avaro, vicario Si es más rey, con todo el gol De partida la inmundicia Entre reyes, terretes, santas, entrona y morete Y ladrones con franquicia Hoy apelo a la conciencia En el vino, mi día triba Como el pece más arriba Cagando en su excelencia Aplausos 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 Gracias. Daniel, mi camarada. Por eso quiero que mis ojos no se cierren, que mis oídos estén alerta, que mi cuerpo esté despierto. Acompañándote en silencio, camarada, respirando contigo estas últimas horas, adivinándote, sedeno, seguro y dispuesto. Mis ojos, Daniel, están secos. Sé que no quieres lágrimas. Mis puños están cerrados. Y tú ya sabes por qué. Tu ejemplo es mi bandera de lucha y tus motivos los míos. En mi mano hay una pistola cargada de odio para tus asesinos. Daniel, mi camarada. Con todos ustedes el autor, Manuel Blanquer Chimitero. Buenas noches. Cuando llegué a Madrid hace ya muchísimos años, estuve hospedado en una casa donde había un matrimonio de cierta edad. Luego de tomar alguna confianza, el señor me dijo que había sido miliciano en la defensa de Madrid. Y que cuando cayó Madrid, cayó un prisionero a él y un teniente del ejército de Franco le arrancó el reloj y se lo guardó. Diciéndole, ya no te va a hacer falta, hijo de puta. Unos meses después, otro preso político de Franco, que estaba en Valencia, un miembro del ejército de Franco también, un regionario creo que era, se acercó también a un miembro de Izquierda Republicana y de UGT, estaba en la UGT entonces este señor, y le vio un reloj, le partió el dedo para quitárselo más fácilmente y se lo arrancó. A Baena, también le arrancaron el reloj y se lo pisotearon, como habéis visto antes. Y nos contaba recientemente Juan Aguirre, que para librarse de los palos de la policía, bajo el franquismo, al colocarse así, un policía tuvo el acierto de romperle el reloj. Las dictaduras, los dictadores, tienen cierta convulsión por los relojes, porque miden el tiempo. Se mueve, el tiempo avanza y ellos quieren primero robar el tiempo, hacerlo solo suyo, hacerse eternos. Cuando lo consiguen, en la segunda fase de la dictadura, lo rompen, lo aplastan, para parar el tiempo y seguir haciéndose eternos. Hoy, en España, hay varios relojes que no van a poder parar a patadas. Hay un reloj en Cataluña, uno en Euskal Herria, y otro múltiple, multitudinario, en la Puerta del Sol. Quisieron parar el reloj de Baena, y el de los cinco fusilados. Hoy, ese reloj está en marcha. Ese reloj lo llevamos todos en el bolsillo. Y somos todos los que hemos puesto en marcha la máquina del tiempo contra ellos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis querido prestar vuestra voz esta noche, a José Humberto, a Ramón, a Ángel, a José Luis, a Chiqui, y a todas las víctimas de aquel franquismo que no ha muerto y que sigue paseando su impunidad por las calles. Puede que a más de uno se nos haya caído más de una lágrima esta noche al recordarles, al hacerles pasar de nuevo por nuestro corazón. Son lágrimas, sí, lágrimas de dolor y de rabia, pero también son gotas, gotas de compromiso y esperanza. Esas gotas que unidas serán mar, el mar que nos traerá verdad, justicia y respiración para todos y todas. Vamos a acabar este acto de recuerdo, no podía ser de otra manera, con la voz de Luis Eduardo, cantando la canción que le dedicó a José Luis. Esa canción que ha formado parte de la vida de muchos y muchas de los que estamos hoy aquí. Me uno a Luis Eduardo y a todos vosotros para enviarles a su subberto, a José Luis, a Ángel, a Ramón y a Chiqui nuestro abrazo más fuerte, estén donde estén. Y para gritarles alto y claro a sus verdugos, estén donde estén, que el año que viene les veremos en los tribunales. Muchas gracias. La integridad del ser humano y del colectivo humano. Para todos ellos, esta canción de amor, que pasando tiempo se ha convertido en un alegato contra la pena de muerte. Que así quede. Si te dijera el amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su baña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán, que el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Y miles de buitres callados, van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos por la hora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, ay, amor mío al alba, 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 al alba. Alba, al alba, al alba, al alba. Gracias. ¡Viva! 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 Gracias.